Somos del colegio oscuro caro baroja y somos de la clase sexto y hemos hecho el robot de la felicidad. Consiste en que tenemos dos propulsores que sirven para ir más rápido en nuestro robot porque hace tareas domésticas y lleva las cartas a la gente que se apoya. Muy bien.